Buenos días querido auditorio de receta de Londeado la verdad que tenemos ideas y ganas de hacer las cosas para ustedes lo que pasa es que el exceso de trabajo y por hacernos estado calmados en esto de la receta un saludo para mi compa Cuate, Valdivia, Termero Tizapán, Jalisco vamos a empezar con unas quesadillas que se llaman quesadillas guapato estas quesadillas son hechas en el estado de Washington saludo para el compa Cuate, para Rodrigo para que se acuerde de las quesadillas guapato, son quesadillas realmente no son mías, este secreto no es mío pero yo lo voy a transformar a receta de Londeado yo lo voy a transformar a receta de Londeado porque estas quesadillas son de la mejor calidad ya saben tu papate que aquí estamos pura alambrona cheese la quesadilla guapato surge en el estado de Washington cuando empecé a trabajar ya en Washington y tiene que ir siempre con tortilla recién hecha en la mano ese es el secreto de las quesadillas guapato venga que corre el video de los señores ahí, pongan los ingredientes ahí quesadillas guapato, exclusividad de receta de Londeado acuérdense que la receta de Londeado está dentro del jornalero de Locuco de Coachella este día se lo regalo, ¿no? se lo voy a regalar el día de hoy porque ya ven que hay mucho trabajo y eso de ser youtuber no es para nosotros los trabajadores del campo es para personas que realmente no tienen muchas cosas que hacer y nosotros que tenemos que trabajar todos los días chequenlo aquí, enfóquenlo aquí nuestra quesadilla guapato también van a ser de birria de lo que sobró ayer pero todo estaba metódicamente listo para ustedes para que disfruten de este platillo porque realmente es de lo mejor a ver, mijón ahí están, trastontillo ahí me disculpan si no se hinchan ya saben que donde nos pueden encontrar recetas de Londeado tienen muchas muchas, muchas recetas para ustedes y acuérdense que son recetas fáciles accesibles para ustedes y económicas y que las pueden hacer en su casa y sobre todo que las pueden comer los reyes del hogar que son los niños no, pero no entienden de dónde soy porque la verdad es que me pongo triste ya saben que soy de ¡guasabi! ¡sínalo! ¡sínalo! ay me disculpan no creo que somos muy experimentados no es para hacer tortillas pero todo sea por ustedes y para ustedes todo sea para ustedes y para ustedes bueno, bueno ya tenemos listo todo ahí me dijeron que la gente siga durando esto quesadilla guapato de lo mejor del estado de Washington se atribuyen a guapato porque guapato es la ciudad es la ciudad donde donde las comí por primera vez así se les atribuye guapato tiene que estar totalmente hinchadita si no, no son de ¡guasabi! ¡sínalo! hay que bajarle la llama porque se nos quema nuestras quesadillas entre más doraditas queden nuestras quesadillas serán mejores hoy vamos a hacer una cosa bien ayúdate de grabación ¿qué es? va a tratar de de la cámara de que la cámara alejala un poquito para que la gente mire el proceso que vamos a hacer con la quesadilla miren aquí está el el secreto la pueden hacer del sabor que ustedes quieran en esta ocasión la vamos a hacer de barbacoa birria guasa birria de barbacoa sí gracias por por este por por ponerlo porque todavía le tengo miedo a la cámara miren háganla para acá para que ellos aprecien lo que es la calidad de la casilla aquí tiene que la un poquito más lejite esta va a ser nuestra quesadilla guapato hecha en coche de la california lista y le voy a decir una cosa la cebolla tiene que estar totalmente tiene que estar totalmente curtida el limón ya quedó nuestra quesadilla guapato guapato es una quesadilla uff de la mejor calidad vamos a hacerle otra al bicómano si no porque si te va a tener si lleva salsa pero ahorita no le vamos a echar salsa porque la que tenemos es de la birria pues está un poco está brava entonces yo todo el tiempo he pensado en los reyes del hogar y ellos son los que me hacen los reyes del hogar son los que tenemos que cuidar un muchacho y si la miraste como quedaron hasta que salga guapato si la miraron algo bien algo fuera de serie no hay que echarle mucho oh viejón espérase sigale ahí el aguacate chilpa papá todo el aguacate ah pues échale muy importante de donde es el aguacate ese compa puro cas de donde por viene este tiene que ser el chocán yo sabía que me decía para calma como me iba a hacer eso si el aguacate chapané que onda no 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 calmado como se me iba a pasar y que sabía guapato sin el ingrediente sin el ingrediente por principal le doy muchas gracias a mis compañeros aquí que están pendientes de recetas de los enviados que saben que lo que estamos haciendo lo hacemos en un último minuto mire porque dijo el aguacate muchas gracias señor vamos a probarla espérsela también que le den ahí el toque final otra vez ya saben guapato quesadillas ya saben el procedimiento tortilla chamano la quesadilla que el queso vaya ya totalmente totalmente fundidito aquí tenemos el sabor que ustedes quieren va a ser barbacoa tip número uno lechuga tomatito quesadilla guapato 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 cebolla que esté totalmente curtida en limón chile de la costena y el ingrediente especial que va a ser el aguacate tómale el testimonio muchacho que tal están las quesadillas una cosa fuera de serie esto muy bueno que no me componeado te recomiendo flebes quesadilla guapato 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 como le dije es una exclusividad receta del ondeado y usted por ayudarme a grabar se ganó la otra quesadilla eso es todo del corazón agrícola de méxico guasave sinalo síganos en las redes sociales ya saben estamos como jornalero loco de cochela y dentro de jornalero loco de cochela está receta del ondeado ánimo feliz domingo